Música Mi nombre es Mike Zubi Soy cantautor y actor Bueno, empecé a grabar canciones A grabarme y a grabar videos Y a subirlos a Youtube como hizo mucha gente Y empecé así Y la gente se copó Y me seguía, me escribía de todos lados Después empezaron de Europa No sé cómo, de Israel, de Macedonia De Serbia, de países así Muy lejanos, de Grecia Y es muy divertido Después empecé a hacer tweetcams Y hablaba con ellos, llamaba a gente por teléfono De Europa, me divertía Después hicimos movida en España cuando estuve este año allá Hicimos una movida con Justin Bieber Que después me terminó llamando del hormiguero Que es como el CQC de allá Me acuerdo que llegué acá Y al día siguiente me tuve que tomar un avión y volver para allá Que fue muy loco eso Si yo me divierto y me doy rienda suelta a la imaginación Depende, soy agustodidacta con algunas cosas Por ejemplo con los instrumentos No estudié nunca y me gustaría estudiar Porque creo que hace falta Canto, estudio y sigo estudiando Con Santiago Sirur, que es un genio Y actuación hice cursos con distintos maestros Acá y allá en Nueva York Hice con un coach que hace mucho para televisión Que se llama Matt Newton Un poco y un poco Y también creo que los mejores maestros Son los compañeros de uno en los trabajos Uno aprende muchísimo Trabajando con gente Intercambiando Y de tus errores Y de verte O del feedback que te da otro No, las buenas críticas también las tomo con pinzas Porque si te crees todo lo que dicen Bueno, nunca hay lugar para mejorar Y bueno, y las malas críticas Qué sé yo Yo creo que Nunca le vas a gustar a todo el mundo Entonces Disfruta de la gente que le gusta Y que ellos sean tu público Igual, cantá y actúa para todo el mundo Y el que No le caigas bien Bueno Mala suerte Me inspira Me inspiran las historias de vida Me inspira la gente que lucha Me inspira La gente que se mejora Me encanta Me encanta la gente que Que no tiene algo Y lucha para conseguirlo Y lo consigue Sea desde Cualquier cosa Hasta un talento Hay gente que Que no sabía cantar Y aprendió a cantar Y se mató Y triunfó con eso Y me encanta Que aún no soy Aquel Que no sabía Esta La gente que CC por Antarctica Films Argentina